Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. La obligación que tenemos a veces es advertir, entender lo que pasa para saber lo que nos espera. Al menos eso me lo escribí cuando iba en el verano, cuando sabía que tenía que enfrentar el desafío de levantarme a las 4 de la mañana o un poquito antes para comenzar un programa a las 6, para hablarte y contarte lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Porque esto tiene que tener un sentido, si no repetir como loros o hacer un resumen simplemente para ocupar un espacio, para parlotear durante 3 horas, al menos no forma parte de lo que me gusta de esta profesión. Sino que todo tenga de alguna manera un sentido. Como tiene para vos un sentido a esta hora ir a laburar, estar manejando por la autopista, estar en tu negocio, estar estudiando. Todo tiene que tener un sentido. Aunque a veces nos cueste encontrarle el sentido. Sobre todo aquí en esta geografía. Dicho esto, una de las cuestiones para entender lo que pasa y saber lo que nos espera es en un mundo vertiginoso, absolutamente volcánico, cambiante, no solo por la guerra y no para entrar en esa retórica vacía del presidente, porque créeme que es una retórica vacía, zaracera, llena de artificios, de discursos setentistas. ¿Querés escucharlo? ¿Querés escuchar la parte en donde dice que él viaja a Europa para hacerles ver que el sur también existe? Parece una canción. ¿No hay una canción, Pocho, que dice el sur también existe? ¿No? A ver, me hizo recordar a la letra de una canción. Porque Alberto habla como un payador. Habla por las letras de las canciones que alguna vez se aprendió. De espineta, delito nevia, hasta confiesa que es de Serrat, de Serrat, en este caso. Bueno, ahora tenemos el Serrat de cabotaje, con disculpas a Joan Manuel, pero escúchelo a Alberto Fernández. Muchos se preguntaban, ¿para qué viaja a Europa? ¿Saben para qué viajo? Para recordarle al norte del mundo que el sur también existe y que cuando en el norte se tiran misiles, en el sur nace el hambre. Y yo no quiero estar ausente de esa discusión, porque quiero salvar la dignidad del sur. Quiero que en el sur el hambre se termine, que la desigualdad se acabe y que el sur pueda crecer. Es tan estúpido lo que dice Alberto Fernández que da para solo un meme. Nace el hambre en el sur cuando en el norte tiran misiles. Oiga, payador, usted sabe que el hambre nació acá en la Argentina hace mucho más tiempo que la guerra en Ucrania. Y ya habían pasado la primera y la segunda guerra mundial. Justamente el sur existe, este sur, que se transformó en una meca para millones de inmigrantes que llegaban huyendo de la guerra, justamente. Mire qué paradoja, maestro, si quisiera repasar la historia. Somos el destino de millones de inmigrantes que vinieron a hacer la América a tener una oportunidad. Y vaya si lo armaron. Bien, mal, aquí estábamos nosotros, sus generaciones posteriores. Para que un versero del siglo XXI diga que el hambre nace cuando en el norte hacen la guerra. En la Argentina hay gente que pasa hambre, hay chicos que se van a dormir a la noche por el hambre que le genera una clase política que estafa a sus ciudadanos desde hace muchísimo tiempo. Perdón la generalización a los que no les gusta. Yo no. El ah, pero yo no. Yo no, 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 no es para meter a todos en la misma bolsa. ¿Querés que nos metamos todos? Nos metemos todos. Lo que venimos produciendo en la Argentina es desocupación, pobreza y hambre creciente en un país que puede darle de comer a 20, a 100 países. Entonces, soportar esta tontería mayúscula del presidente que habla porque el aire es gratis es francamente una provocación. Pero no ese es el objetivo del comentario sino el contraste. En este momento el mundo más volcánico que nunca se va a enfrentar a peores circunstancias. Y en la Argentina seguimos con la guitarra, seguimos con las peleas minúsculas, seguimos con una ideología atrasada, una ideología económica cerrada, de puertas cerradas, de vivir con lo nuestro, de cepos, de regulaciones, de negociados entre castas, entre castas con privilegios, castas sindicales, castas empresariales, castas políticas. la reserva federal acaba de aumentar la tasa de interés. Paul Volcker, un legendario hombre de la economía norteamericana con una inflación similar a la actual en Estados Unidos en 1980 y 1981 subió las tasas al 17%, lo cual derivó en una fuerte contracción del nivel de actividad en aquel país. a partir de allí no ha vuelto a tener inflación hasta hoy. Ya en esa época se sabía que la inflación destruye todo el cimiento de la economía. Una subida como la que ha tenido la reserva federal no se daba desde 1994. ¿Saben qué pasó después del 94? El efecto tequila. La economía global se dirige hacia una recesión como consecuencia de que los bancos centrales van a endurecer aceleradamente la política monetaria lo cual está generando fuertes salidas de capital de algunos bancos que cuidado pueden llegar a vivir lo que pasó en 2009 o en 2015. Atentos. En la Argentina ¿cómo estamos? La reserva federal vende bonos del tesoro con el objetivo de disminuir la inflación. En Argentina el banco central compra bonos del tesoro contra la emisión monetaria buscando ¿qué cosa? Aumentar la inflación. La verdad que estamos haciendo lo inverso y ¿saben cuál es la gran diferencia? Que todavía hay gente que cree que el banco central es un prestamista de última instancia porque emite pesos. Señores el banco central emite una moneda que nadie quiere por lo cual el banco central de la república argentina quebrado lleno de papelitos que nadie quiere nunca puede ser un prestamista de última instancia por eso hoy Carlos Pañi dice que el kirchnerismo que el gobierno se juega en las tertulias privadas con los banqueros su futuro inmediato. Quiero que sepan que lo que viene es un poco más oscuro que lo ya oscuro que vemos cada día al ver las noticias no es lo que yo quisiera contarles es lo que debo decirles. Podcast Radio Rivadavia AM630 Todo el día